Está el chavo cagándose de frío. ¿Qué te llevo en la espalda? No. Se me calló el gorro. No tenía en la boca. Se me calló. ¿Qué te llevo en la espalda? Vale. Con un puladito para que estemos tan contentes. Por que nos alocaron a la lomba. Sí. Por que nos alocaron a la lomba. Por experiencia personal. Antes no, antes no. Qué bueno cuando te saquen la cresta. Yo, mamá. Ay, cuidado, cuidado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.